¿Qué haces, man? Paramos ahí, la avenida, donde está Little Park. Derecho. Yo me mataría si tenés cambio de 500 australes. ¿Sabés qué pasa? No tengo chico. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Una agencia de pro de...? No. Bueno, parecía. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¡Un cuarto! Señor, ahora que puede elegir su compañía de teléfonos, ¿cuál elige? ¿Cuál? ¿Y telefónica? Sí, ¿por qué? ¿Hay alguna otra? Walter ya entendió todo. Telefónica es la mejor opción. Por todo lo que hicimos en estos 10 años y por todo lo que se viene.